Y así continuamos, seguimos, seguimos, seguimos Ahí estamos a las barriguitas, vengate con nosotros, una pista de baile Amigo recuerde que solo bailar hombre con hombre y mujer con mujer Así que vengate con nosotros Ahí estamos a sus órdenes Con cualquier tipo de eventos, ahí estamos con ustedes Y venimos compadres, comando más, algo rico Y échale compadres, solo dice Así Hola mi amor Sé que cambiaste tu nombre de teléfono Y sé que cambiaste mi color de teléfono Porque empiezas a lo que voy a decir Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Ya no hay nada que impide nada aquí en mi pecho El mal ya está hecho Sé que no merezco tu perdón Te lastimé tu corazón Hoy me hago en este año Yo te abandono Y yo me perdono Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No No puedo exigir que me perdones Mis errores son muy grandes Y eso es así Caminé con la sed Acá me lo dice Ese amor Ese amor Te va Te amo Chiquitita Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Porque yo no pude darte Si es tarde ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me hago en este llanto De abandono Y yo me perdono Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Continuamos Continuamos con la miente Continuamos con la música A seguir bailando A seguir disfrutando A seguir sudando A seguir levantando Por acá A venirnos Como es musicista Y como es ambiente Y no venimos Con el bonito A ver compadre A ver compadre A ver compadre Eso Y nos venimos con esto Que dice Para todas las chicas Bailarinas Por acá Saludos a todas Las chicas hermosas Si quieren bailarinas Aquí estamos nosotros Para bailar con ellas Ahí está el camarógrafo También por ahí Si quieren sacar a bailar Soltero en busca de novia Yes Mámona me compadre Eso Andale mamacita A bailar A bailar Andale mamacita Vamos a bailar A mover el bote Chiquitita A mover el bote Mamacita A mover el bote Chiquitita A mover el bote Mamacita Óyelo Otra vez Y esto se baila Pegadito Pegadito Andale mamacita A bailar Characa Characa Andale chisparrita Andale chisparrita Vamos a bailar Y como dice Contrío A mover el bote Mamacita A mover el bote Chiquitita A mover el bote Mamacita A mover el bote Chiquitita A bailar Y a mover la colita Con Concreción Musical Bienvenido a todas las señoritas Más en adelante Por acá Aquí les estamos esperando Con los brazos abiertos Y con mi compadre Por ahí A ver si me encuentro Una chica Para quedarme con ella Por allá Pues yo creo que Está difícil la elección Cual se va a llevar Pues sí Saludcita Por ahí mi compadre Al rato le echamos Ahí un poquito De alcohol Cuarenta Vámonos Mi compadre Que sea bonito Con algo rico Que se llegue por ahí Vámonos Una nueva yo tengo Tengo Que es multitraviesa Pero no se le quitan Los niños fresas Los niños fresas Cuando vamos al baile Bailamos las parejas Como ya lo conocen Llega al mesero Y todo se empieza Que reciba de pachay Que reciba refresco No no Que reciba refresco No no Hórgalo sorpresa No no Que le cae a la nena Que va a pedir la princesa Que se la toje a la reina Que quiere la chica fresa Ay, yo no aguanto este calor Quiero un amigallo Pero destapada Ya compadre ¡Uy calor! Ella es muy cariñosa Y a carísimas veces Pero no se le quitan Los niños fresas Los niños fresas Cuando llega el mesero Y se acerca a la mesa Y se acerca a la mesa Como no va nada A ver que aquí era la chica fresa No quiere decirle pa' de pachay No, no No quiere decirle pa' refresco No, no Aunque sigo muy refresco No, no Por eso no lo sorpresa Tampoco Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se la toje a la reina Que aquí era la chica fresa Ay, si yo quiero Pero con el camarógrafo Ay, papuso Arranquen con la chica fresa Vamos a ver como se va Haciendo los cabales Uy, 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 uy Otra vez Que la cienpa te pache No, no Que la cienpa refresco No, no No tose un burro refresco No, no No, no No, no No, no No, no Que la cienpa te pache Que se la toje a la reina Que quiere la chica fresa Ya me dio tos Ya me dio la tos, compadre Ay Qué oso ¡Vámonos! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Uh! Un saludo por ahí a todos A los amigos para acá Presencia por acá A estos 20 lugares Gracias Eso es Seguimos, seguimos, seguimos Y vamos a ver por ahí, compadre Como dice, sabe lo día Suéltalo, compadre Y lo veremos con esto Que suéltalo y sé Así Si, 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 si Voy, 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 voy Voy, 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 voy Y esta hija de jambiope, novia de eso, todo loco, 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 loco Y esta hija de jambiope, no me digan nada Ahora potrillo, eso potrillo Otra vez Y esta es la vieja de jambiope, 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 j Ahí vamos todos, que lo deja mi hombre Eso, eso que rico Y sigue la fiesta Saludos a todos ustedes Que bonito se baila por acá en estos lugares, ¿verdad? Muy bien ¡Vámonos! 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 ¡Préndeme el mechón! 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 Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida pero ella se hacía derrogar derrogar, derrogar y me volvía a lastimar lastimar, lastimar mi corazón que la quería ¡Ay! Me animé a darle un beso a María pensando lo que se enojaría y qué sorpresa me llevé me llevé, me llevé cuando me dijo que jamás, jamás, jamás que la de mí ya dejaría María, no que no quería se andaba haciéndote la bola pero ya sabía que era mía y yo tu corazón corazón, corazón y que algún día tú me lo darías Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida pero ella se hacía derrogar derrogar, derrogar y me volvía a lastimar, lastimar mi corazón que la quería Me animé a darle un beso a María María pensando lo que se enojaría y qué sorpresa me llevé me llevé, me llevé, me llevé cuando me dijo que jamás que jamás, jamás, jamás ella de mí se alejaría María, no que no querías ya estabas haciéndote la bola pero ya sabías que era mía y a tu corazón, corazón, corazón y que algún día tú me lo darías María, no que no querías ya estabas haciéndote la bola pero ya sabías que era mía y a tu corazón, corazón, corazón y que algún día tú me lo darías y no que no, María jajajajajajajajajajaja Ahí estamos con el ambiente eso ahí vamos pintama de la paredita venganse con nosotros a la mitad de baile ahí pintama de todos afuera venganse con nosotros ahí dentro aparte de ustedes a las derecha cal Finditos y por las chicas a la sonrisa así que seguimos en la siguiente manera a todos jugando más ¡ pues que bonito! y yo se va por ahí, compasito Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la cubierta y entonces de quién es Te moleste de mí, sin consideración Querías jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, juguabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, juguabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Tú el gato Y yo El ratón, claro Me voy, me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa es de ti, tampoco mía es Si no encuentro la cubierta y entonces de quién es Te moleste de mí, sin consideración Querías jugar conmigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, juguabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, juguabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración El tecoyotón El tecoyotón El tecoyotón Al gato y al ratón, juguabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, juguabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración El tecoyotón El tecoyotón El tecoyotón El tecoyotón achadera Y si, ¿cómo vas? Daguelos Lo rico De thingo Bailado Ss Claro que sí, compadres Así que Continuamos гов Faith daughter Por acá con ustedes Haciendonos Levantándolo Por acá con ustedes Así que Nos hay ni retos El teucoyotón Lo de A ver cómo está la iglesia, compadre Y échale ahorita, compadre, Luis Y hey, que no me es que bonito Que échale Cuando se quiere, como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Y busco amarte y a recordarte Pero yo no puedo olvidarte Hoy es prisionera que yo me muera Donde yo me encuentro en hogares por tu alma Hoy es prisionera que yo me muera Donde yo me encuentro en hogares por tu alma He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo olvidarte Quiero ser mi vida lo que quiso Que no fuera en hogares y me encuentro en nada Hoy es prisionera que yo me muera Donde yo me encuentro en hogares por tu alma Hoy es prisionera que yo me muera Donde yo me encuentro en hogares por tu alma Hoy es prisionera que yo me muera Donde yo me encuentro en hogares por tu alma Hoy es prisionera que yo me muera Donde yo me encuentro en hogares por tu alma Música Donde yo me encuentro en hogares por tu alma Donde yo me encuentro en hogares por tu alma Totalizarlo en hogares por tu alma